buen y bendecido día quien le saluda mariana del valle buitrago rodríguez y en este segundo vídeo instruccional vamos a desarrollar la unidad temática número 2 que comprende el buque y la gente de mar para esto me voy a permitir que ya compartir la pantalla y hacer lo propio debido a que este bloque temático número 2 tiene dos instituciones fundamentales dentro del derecho marítimo y estos son el buque como objeto del derecho marítimo y los sujetos del derecho marítimo razón de esto nosotros dentro de esta particular unidad temática vamos a reflexionar sobre una definición de el buque así como vamos a establecer la especialidad de la naturaleza jurídica del buque la clasificación del buque según su uso según la nacionalidad entre otros y finalmente vamos a revisar el registro de el buque para poder determinar la identificación del buque la nacionalidad del buque y haremos algunas consideraciones sobre los privilegios navales que se pueden constituir en estas embarcaciones y tomando en cuenta la naturaleza jurídica especial que tiene el buque hablaremos sobre la hipoteca naval el embarco de buques y la venta judicial de buques de seguida nos sumergiremos en el desarrollo de los sujetos del derecho marítimo para esto haremos lo propio con la figura del propietario del armador del capitán de la gente ya de mar o llamada también la tripulación así como la gente naviero las funciones de el servicio de remolque del pilotaje y de el lanchaje entonces les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta unidad temática número dos generalmente cuando nos hablan de buque nosotros imaginamos embarcaciones con tamaños y dimensiones considerables muchas personas nos dicen bueno el buque refiere a una embarcación que tiene tamaños enormes y definen el buque como estas embarcaciones que solamente pueden operar en el mar y al hacer esa reflexión debemos decir que no estamos tan eh salidos de la realidad puesto que tanto en la legislación venezolana como en la legislación ecuatoriana se considera que el buque es una embarcación pero no hacen preferencia al tamaño de la embarcación a razón de esto la ley general de marinas y actividades conexas del año 2014 que por la parte del ordenamiento jurídico venezolano establece en el artículo 17 que el buque es una embarcación que puede ser trasladada y mantenerse el agua y puede trasladar de un lugar a otro o bien personas o bien mercancías pero adicionalmente este mismo artículo 17 dispone que cualquier accesorio que esté adherido a esa embarcación debe considerarse como parte del buque a razón de esto tenemos que decir que entonces en venezuela el buque se define como una embarcación que va a flotar en el agua específicamente son embarcaciones que permiten trasladar personas o mercancías de un lugar a otro no obstante la organización marítima internacional considera y reconoce que el buque es una embarcación de cualquier tipo pequeña grande y que la misma debe operar en el medio marino no solamente flotando porque también se consideran buques aquellos que están de forma submarina en el mar la ley orgánica de navegación seguridad protección del medio marino que rige dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano define el buque de la siguiente manera es el vehículo con capacidad de navegar comprende también la nave barco navío o embarcación frente a esta definición debemos señalar que el legislador ecuatoriano en primer momento no ha dispuesto si esa embarcación solamente puede operar en aguas marinas como lo hace la organización marítima internacional por eso debemos señalar que la ley general de marinas de actividades conectas y la ley orgánica de navegación de seguridad prevención marítima tienen como característica que ambas señalan que el buque va a permitir navegar en aguas no calificándolas precisamente como las aguas de carácter marino sino también puede operar en las aguas de ríos navegables de la misma forma debemos resaltar que la ley orgánica de navegación seguridad protección del medio marino que está regulando y rige dentro de la legislación ecuatoriana establece que ese buque es un vehículo que no va a estar identificado específicamente con algunas dimensiones o particularidades sino que este puede estar representado por naves barcos navío o embarcaciones entonces nosotros pudiésemos decir que el buque viene a ser esa estructura que de alguna u otra manera permite navegar sobre aguas de espacios marinos pero también de espacios de ríos navegables y que va a permitir el traslado de personas de mercancías de un lugar a otro de hecho la importancia del buque dentro del derecho marino es que la mayoría de las transacciones y de el traspaso y traslado de mercancías entre distintos países se hace a través de la usanza de estos vehículos de estas embarcaciones ¿por qué? porque aun cuando en esta realidad existen otros mecanismos como la navegación aérea es menos oneroso, menos gravoso, más económico la usanza de estas embarcaciones para trasladar mercancías o por qué no personas de un lugar a otro entonces habiendo revisado lo que nosotros debemos entender como figura de buque debemos establecer la naturaleza jurídica del buque a razón de esto tenemos que señalar que el buque representa una figura que encuadra dentro de los bienes de carácter mueble puesto que permite el traslado de esa embarcación sin que ella vaya a sufrir un desperfecto una desmejora total o absoluta salvo que obviamente esté expuesta a un riesgo y que se produzca el siniestro considerado como riesgo un incendio, un naufragio, que choque con algún iceberg y esa embarcación pues se pierda completamente porque se parta o se hunda entonces en principio debemos decir que la naturaleza jurídica del buque representa básicamente lo que se considera como los bienes de carácter mueble pero la mayoría de los autores nacionales como internacionales que están dentro del derecho marítimo consideran que la naturaleza jurídica del buque es muy especial puesto que aún y cuando encuadra dentro de las características propias de los bienes o de las cosas muebles no existe ninguna prohibición de ley que impida que se pueda constituir administrativamente procedimientos para con el buque garantizar créditos marinos y a razón de esto podemos constituir sobre estas embarcaciones lo que se denominan las hipotecas navales que son figuras excepcionales dentro de esa realidad y dentro de esas instituciones propias como son las hipotecas que como sabemos solo se constituyen dentro de bienes de carácter inmueble pero esa salvedad o esa excepción a la norma lo va a constituir el buque porque como lo señala el doctor Beller y Albornoz uno de los tratadistas más importantes dentro del derecho venezolano y específicamente dentro del derecho mercantil y el derecho marítimo él reconoce la naturaleza especial del buque y establece que no es óbice de que él mismo sea un bien mueble para que la ley dada sus dimensiones y control administrativo pueda someter a este tipo de embarcaciones a el cumplimiento rígido de una serie de requisitos para que se pueda afectar este bien y sea objeto de garantía de los llamados créditos marítimos a razón de lo que se denomina la hipoteca naval o de las medidas de embargo como el secuestro como la venta ejecutiva del buque y el embargo del buque siempre que se reconozca la existencia de el peligro de mora y el buen derecho que debe presentarse sobre el buque de la misma forma debemos decir que esto ha sido a nivel internacional o se ha mantenido a nivel internacional puesto que la decisión 487 de la comunidad andina de naciones a través del acuerdo de Carpagena ha dispuesto que para garantizar los créditos marítimos tenemos los buques y se someten a una serie de exigencias o procedimientos administrativos para que los mismos sirvan de garantía solo y únicamente de créditos de carácter marítimo y en el caso de la legislación ecuatoriana esto se viene a sustentar en el registro oficial 259 del año 2001 que todavía está vigente habiendo entonces determinada la naturaleza jurídica y el carácter especial que tiene el buque vamos a hacer una clasificación de el buque y la clasificación que les vengo a presentar va a depender de la propiedad o la afectación de la nacionalidad el destino y de acuerdo a la propulsión del buque cuando hablamos de la nacionalidad debemos decir que el buque va a ser nacional cuando está inscrito en el registro nacional de Venezuela o de Ecuador según sea el caso en el caso de Venezuela debe estar inscrito en el registro naval venezolano y en el caso del Ecuador debe estar inscrito en el registro de propiedad naval cuando tenemos esa inscripción y certificado de estos registros debemos decir que si el buque que está inscrito en alguno de estos registros enargola la bandera de esos países el buque es nacional y todo aquel que no está inscrito en esos registros va a ser buque extranjero de acuerdo a su propiedad o afectación vamos a tener los buques de carácter privado así como los buques públicos o del estado buques privados los que pertenecen a personas naturales o jurídicas que no vienen a conformar parte de los bienes del estado y los buques públicos son aquellos que pertenecen al estado en el caso de Venezuela tenemos el buque escuela Simón Bolívar de acuerdo a su destinación tenemos los buques de pasaje que son esas embarcaciones de grandes dimensiones que van a trasladar de un lugar a otro a las personas para hacer turismo ejemplo de esto tenemos los buques de las quinceañeras luego tenemos los buques de carga los buques de carga son los que permiten trasladar sus compartimientos mercancía es decir todos aquellos buques que van a trasladar bienes muebles en sus compartimientos estos buques de carga permiten hacer el traslado de mercancías y hacer más fácil el comercio entre naciones tenemos los buques también de tanque son estos buques que pueden trasladar lo que nosotros pudiésemos considerar como líquidos o efectos gaseosos dentro de sus tanques los buques tanqueros ejemplo de esto tenemos los buques que van a trasladar petróleo estos son buques que reflejan la característica propia del buque tanquero luego tenemos los buques pesqueros que son aquellos que salen a la mar para poder recoger la fauna marina como por ejemplo los buques atuneros luego tenemos los buques deportivos que son los que se emplean para algún deporte específico como el belerismo luego tenemos los buques científicos o de investigación que son aquellos que van a hacer estudios oceanográficos o hidrográficos en el espacio marino que está reservado para cada uno de los países es decir dentro de la soberanía de cada uno de los países los buques de guerra que son los empleados en aquellos conflictos bélicos que se puedan presentar entre naciones y tenemos también de acuerdo a su propulsión los buques que se van a mover por medios mecánicos a través de motores de diésel luego tenemos los buques de propulsión eólica que son todos aquellos que van a emplear la fuerza del aire para poderse desplazar de un lugar a otro por esta vía lacustre o por la vía marítima como es el caso de los veleros y tenemos también los de sangre que son aquellos que van a propulsarse por la usanza de los brazos de los seres humanos que están remando para poder hacer que esa embarcación pueda moverse de un lugar a otro entonces habiendo revisado la clasificación de los buques vamos a establecer cómo podemos comprobar la propiedad naval tanto dentro de la legislación venezolana como en la legislación ecuatoriana al efecto debemos decir que dentro del ordenamiento jurídico venezolano existe lo que se denomina el registro nacional de naves en Venezuela denominado el RENAG y la propiedad del buque se prueba con la inscripción que valga la redundancia el propietario o el armador realice en este registro nacional de naves en Venezuela que está a lo largo y ancho de las capitanías de puerto del territorio nacional se dice que el RENAG viene a formar parte del INEA es decir del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos que vimos dentro de la primera unidad temática y el doctor Luis Guzmán en el año 2017 define esta institución como una oficina del registro público que tiene como función primordial otorgar la nacionalidad venezolana a todas esas naves o embarcaciones que están inscritas en el RENAG de conformidad a las especificaciones y modalidades permitidas en la ley de la misma forma se puede inscribir allí cualquier otra modificación del estamento real del buque de bandera nacional efectivamente debemos entonces señalar que el RENAG o el registro de naves en Venezuela se lleva a cabo a través de esta institución que como ya se señaló viene a estar dispuesta o tiene sus oficinas a lo largo y ancho de las capitanías de puertos constituidas en Venezuela pero que tiene su oficina principal en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos que se encuentra en la capital de la república es decir en Caracas importante cuando una persona construye una nave en Venezuela debe inscribirla en el renave pero imaginemos que una persona adquirió un velero en el extranjero para que tenga bandera venezolana debe inscribirla en el renave puesto que es la única manera para comprobar que esa persona tiene como propiedad esa embarcación y que la misma se va a regular por el conjunto de normas y bajo la jurisdicción y la soberanía de las leyes venezolanas de la misma forma debemos señalar que en el caso de Ecuador también existe un registro que permite comprobar la propiedad naval este registro de propiedad naval se llama el reprona registro de propiedad naval y viene a formar parte de la fuerza naval de el Ecuador y de la misma manera se encuentra en las diversas capitanías de puertos existentes en Ecuador como por ejemplo la de Esmeralda la de Manta la de Guayaquí entre otras el objetivo fundamental de el reprona básicamente es la inscripción de las naves es decir de los buques y el establecimiento de las limitaciones de dominio como por ejemplo la hipoteca naval o las medidas preventivas como el embargo el secuestro y la venta judicial pero además o adicionalmente se puede inscribir allí todos los elementos que vienen a formar parte como los contratos de expletamento o de arrendamiento así como también los contratos de casco o los contratos desnudo de las naves siguiendo lo establecido en la ley respectiva cómo vamos a identificar a un buque debemos identificar un buque en primer momento a través de el certificado de origen que debe estar inserto tanto en el caso de Venezuela como en el caso del Ecuador a través del registro naval respectivo ese certificado de origen permite en todo caso que el registro respectivo es decir el reproa en el caso del Ecuador o el RENAVE en el caso venezolano emita lo que se denomina la matrícula y que es el número que tiene asignado ese buque esa matrícula tiene el serial de motor el color el casco así como los instrumentos implementos que son necesarios para que se pueda identificar de forma pública ese artefacto ese buque pero también tiene lo que se denomina el permiso o patente de circulación que solo es emanado siempre y cuando se cumplan con todas las exigencias y requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos respectivos y que disponen en todo caso tanto el registro naval en el caso de Venezuela y de el reprona o el registro propiedad naval en el caso del Ecuador siempre cuando tenga lo que se denomina esa identificación del buque por medio de la matrícula que debe estar dispuesta en esa embarcación y además en ese certificado o permiso de circulación para que sea visible ¿ok? debe también tener el pabellón es decir la bandera del país al que representa y debe establecerse el nombre de la embarcación que también debe estar dentro de el permiso de circulación y con ello esta embarcación va a tener la patente de navegación que permite trasladar a esa embarcación bajo todas y cada una de las exigencias que dispone la legislación respectiva en esos países tanto en Venezuela como en el Ecuador privilegio sobre el buque ya hemos dicho que por la naturaleza jurídica especial que tiene el buque se pueden establecer una serie de privilegios sobre el buque sin necesidad de la publicidad registral los acreedores en todo caso de créditos marítimos tienen la facultad de perseguir al buque sin necesidad de que el acreedor sea esa persona de el obligado entonces como bien lo señala bajo ese privilegio sobre el buque grava a el buque sin la necesidad de la publicidad registral y sin importar quien sea el propietario los acreedores van a ir a perseguir el buque sea que el propietario del buque haya hecho transmisión o venta del buque a otras personas allí no va a importar quien sea el propietario los acreedores van a cobrar su creencia sin importar quien figure en el registro como propietario de allí entonces que el acuerdo de ginebra del año 1993 dispone que los privilegios marítimos son privilegios de carácter muy especial que se encuentran regulados en las leyes nacionales de navegación y comercio marítimo y también en instrumentos internacionales como el convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval a razón de esto vamos a revisar cómo se considera o qué se considera como la hipoteca naval la hipoteca naval como dijimos viene a constituir una manera para garantizar créditos eminentemente marítimos y esto permite en todo caso garantizar una obligación principal recordemos que al inicio de este video instruccional señalamos que esta hipoteca naval viene a romper la regla general de la hipoteca sobre bienes inmuebles es decir que la excepción es la llamada hipoteca naval que se constituye sobre estas embarcaciones y a razón de ese privilegio especial que se establece puesto que no importa en todo caso quién tiene la propiedad del buque el acreedor va a perseguir el buque sin importar quién esté considerado como el propietario del buque por eso se dice que la hipoteca naval es una excepción al principio de que la hipoteca recae solo sobre bienes de carácter inmueble ¿cómo constituimos una hipoteca naval? básicamente debemos inscribirla en el registro naval venezolano en el caso de Venezuela o en el registro naval de Ecuador con ello vamos a generar este efecto erga es decir oponible a terceros cualquier acto que vaya a modificar la constitución de esa hipoteca es decir si queremos señalar que hemos pagado esa obligación o ese crédito marítimo tenemos que insertar el documento para dejar sin efecto la hipoteca naval en el reproba o en el renave respectivamente el efecto de la hipoteca naval es que los acreedores tienen el derecho de perseguir la nave sin importar quien sea el propietario y pueden solicitar el remate judicial cuando no vean honrado el compromiso de la hipoteca y el derecho que tiene ellos a través de esa hipoteca naval y dependiendo de quién inscribió en primer momento y dependiendo de la hora que se estableció la hipoteca como documento en el reproba o en el renave respectivamente va a hacer la prelación del crédito para poder cobrarse en el remate judicial de la misma manera se puede constituir medidas preventivas sobre el buque y las medidas preventivas sobre el buque pueden ser el embargo la prohibición de enajenar y grabar el secuestro y la prohibición de salida de un determinado puerto pero pero para que pueda ser declarada esas medidas preventivas del buque se tendrá que demostrar la existencia del bonus yuri es decir del buen derecho y el peligro de la mora es decir del bonus periculo inmora de la misma forma dentro del buque podemos establecer la venta judicial del buque y esta venta es una venta forzosa o una enajenación forzosa dispuesta por mandato legal cuando efectivamente no se han cumplido con el pago de las en los créditos de carácter marítimo y estos productos de la venta va a ser entregado a los acreedores y esa venta del buque o de esa cantidad de dinero recibidas por esa venta judicial del buque va a tener la prelación que se ha dispuesto dentro de la hipoteca naval habiendo entonces revisado las medidas preventivas y la venta judicial del buque tenemos ahora que señalar quiénes son los sujetos marítimos cuando hablamos de sujetos marítimos tenemos que señalar que son todos aquellos sujetos que intervienen en la navegación para que esa embarcación pueda trasladarse por medio del agua específicamente del mar o de los ríos navugales y dentro de ellos vamos a conseguir la figura del propietario del armador del capitán del agente naviero el servicio de pilotaje de remolcadores y de lanchaje cuando hablamos de la figura del propietario ya sabemos que es esa persona que va a inscribir la propiedad del buque en los registros navales respectivos es decir en las oficinas o bien del renave para el caso de venezuela o bien del reprona en el caso de el ecuador y recordemos que ellas están en las distintas capitanías de puertos que están a largo y ancho de ambos territorios cuando hablamos del armador debemos decir que esta es una persona natural que va a ser la encargada de lo que se denomina la gestión operativa del buque lo usa lo explota pero tiene como deber verificar que todo lo que ocurra dentro del barco o dentro de la nave o dentro de la embarcación esté realmente de manera apropiada él se encarga de que todas las provisiones que van a emplear y que van a consumir la gente de mar sean las necesarias para que no se queden sin esa provisión de alimentos así como de combustible por eso es que se denomina que el armador es esa persona que va a estar al pie del cañón realizando la gestión operativa del buque como les dije puede ser una persona natural que puede ser un tercero a la cual ha sido o el cual ha sido contratado por el propietario o puede ser el mismo propietario del buque y dentro de los deberes laborales pues está el cumplimiento de la de 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 cada de cada de las actuaciones que están dispuestas en la ley específicamente como por ejemplo tiene que evitar que las personas que vayan a formar parte de la tripulación no estén formadas en el mundo marítimo y tiene que darle lo que se denomina el salario especial el descanso porque son condiciones especiales que tiene que afrontar esas personas que están laborando en los buques por eso es que el armador tiene una responsabilidad enorme en la gestión operativa del buque puede usarlo explotarlo pero tiene una carga muy importante dentro de las actuaciones del buque luego tenemos el capitán el capitán va a ser ese jefe de buque que va a representar tanto al propietario como el armador las funciones del capitán en principio es que él va a asumir la responsabilidad de la segura administración y navegación del buque él tiene necesariamente que llevar un diario en donde va a anotar todas las actuaciones que se llevaron a cabo en los días en que navegó ese buque o esa embarcación en aguas bien sea internas como externas el libro tiene que ser muy bien llevado puesto que cada vez que ocurra alguna situación extraordinaria él debe reflejarla a través de día hora y la situación que ocurrió por ejemplo si muere una persona navegando en alta mar esa embarcación el capitán debe reflejar la muerte y señalar la hora del fallecimiento si todavía es imposible llegar a puerto de manera rápida y se observa la descomposición de ese cuerpo es necesario que el capitán ordene que el cuerpo se arroje al mar pero se debe respetar las honras fúnebres para que pueda ser arrojado ese cuerpo al mar y debe anotar todo esto en ese diario de navegación cuando lleguen a las capitanías de puerto el capitán deberá informar tanto al armador como al propietario así como también a el renave o al reproba lo que ocurrió presentando los libros de navegación diario para que se evidencie esa acta de defunción que se debe levantar y de la misma manera debe otorgar recibos parciales de las mercancías que se embarque esta persona que necesariamente tiene que ser una persona natural va a recibir un salario producto de las funciones que viene a desempeñar el agente naviero es esa persona que en todo caso va a mediar para que todo lo que tiene que ver con esas actuaciones administrativas que se llevan a cabo al momento de el arribo de un buque en un puerto o el zarpe o desatraque de un de una embarcación pues se haga en función del cumplimiento de todas y cada una de las exigencias que se establecen en los ordenamientos jurídicos respectivos él va a realizar todas esas actuaciones y va a pagar los impuestos las tasas habaneras para que sean más rápidas las operaciones tanto de arribo como atraque fondeo o zarpe de esa embarcación el agente naviero está representado por personas jurídicas que se constituyen para realizar estas actuaciones tenemos el servicio de pilotaje el servicio de pilotaje está constituido básicamente por personas jurídicas que van a asesorar a los pilotos de las embarcaciones o de los buques y específicamente a los capitanes para que en caso de que ellos se lleguen a perder en alta mar puedan ubicarse y puedan llegar a feliz arribo a puerto también tenemos el servicio de lanchaje el servicio de lanchaje es un servicio público de carácter obligatorio que tiene la mayoría de capitanías de puerto y permite el traslado de un piloto en cumplimiento de sus funciones hacia un puerto establecido y tenemos el servicio de remolcadores también el servicio de remolcadores está presidido o está representado a través de personas jurídicas que de alguna u otra manera van a asistir a los buques cuando estos se encuentran varados para que estos buques puedan llegar a los puertos públicos y privados en las distintas circunscripciones acuáticas de las respectivas repúblicas entonces el servicio de remolcadores son aquellas embarcaciones que van a tratar de asistir de ayudar en las maniobras de esos embarcaciones que quedaron varadas haciendo lo necesario para desvarar esas embarcaciones que puedan llegar a los puertos públicos o de uso privado y por eso los dueños de las embarcaciones van a tener que pagar una cantidad de dinero y finalmente tenemos la gente de mar la gente de mar es la tripulación esta tripulación debe regirse bajo el convenio STCW del año 1978 que fue dispuesto por la organización marítima internacional que es un convenio que permite que la tripulación conozca abiertamente lo que es estar dentro de una embarcación en alta mar porque no toda persona que no tenga la preparación puede soportar las inclemencias de este tipo de trabajo por eso se debe formar a la gente de mar y para que una persona llegue a ser tripulante de una embarcación tiene que tener no solamente la formación sino la titulación para poder conocer cada una de las eventualidades que se pueden presentar dentro de la embarcación y por esto es necesario que se forme a la tripulación porque una tripulación que no esté formada puede causar perjuicios al armador al capitán y al mismo propietario del barco poner en riesgo la gente que está usando esa embarcación para ser trasladada o poner en riesgo también la mercancía que puede ser trasladada por eso la importancia del convenio STCW del año 1978 que exige que para que la tripulación pueda conformar parte de una embarcación o de un buque tiene que estar en primer momento formada pero también titulada para poder sortear los embates que se pueden presentar en esas en esas embarcaciones y finalmente pues tenemos dispuesto la documentación que fue revisada para poder presentar esta información les invito a que realicen la actividad que se encuentra dispuesta dentro de nuestra plataforma educativa para el desarrollo de la actividad de la unidad temática número 2 y nos vemos próximamente en el encuentro que tenemos dentro de nuestra plataforma o de nuestra aula virtual de él y así feliz y bendecido día nowhere transition an nos distant apoyen y afectan su y wn las européens ¡Gracias!